Hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carolina y si estás por primera vez aquí te doy la bienvenida. Hoy vamos a preparar un chapsuit de pollo que les encantará, acompáñame. Voy a usar dos libras de pollo, aquí yo ya lo tengo cortado así en piezas largas y delgadas. Voy a estar utilizando frijolillo, esto lo venden donde está la sección de verduras, por ahí lo pueden encontrar. Está así empaquetado o también lo venden suelto, yo lo conozco como frijolillo y la bolsa contiene 340 gramos. Por cada libra de pollo estaré utilizando una bolsa de estas. Una taza y media de salsa soya, soy sas. Vamos a utilizar media cucharadita de sal de ajo, media cebolla blanca, dos ajos, dos varitas de apio, dos zanahorias y brócoli. Ponemos a calentar un sartén o lo que sea donde vayas a preparar el pollo. Le vamos a poner poquita grasa y agregamos el ajo. Vamos a revolver. Si no cuentas con un triturador de ajo, pues lo picas muy muy finito. Enseguida vamos a agregar el pollo. Voy a agregar la media cucharadita de sal de ajo. Si tú no cuentas con sal de ajo, no te preocupes, nada más ponle sal. Revolvemos de nuevo. Y vamos a tapar hasta que el pollo nos quede bien blandito. Yo tengo ya las dos bolsas aquí. Es muy importante darle una buena lavada. Y yo lo voy a mantener así en agua fresca hasta que lo vaya a agregar al pollo. Tengan cuidado cuando lo compren de que esto no esté café. Tiene que estar así blanco. Porque si está café, ya no sirve. Tengan cuidado con eso. El apio lo vamos a cortar así de esta manera. Así lo vamos a ir haciendo. Igualmente la zanahoria la vamos a picar así, que nos vaya quedando así larguitas. Y delgadas. El brócoli, nada más lo voy a partir un poquito los arbolitos que estén más grandes. Nada más así. Como estos así los dejamos. Nada más lo que estén más gruesos. Por ejemplo este. Es todo, así lo vamos a dejar. La cebolla, nada más la piqué como en rodajas así, tipo juliana. El pollo ya está muy blandito, de hecho ya está como doradito. Y lo vamos a sacar. Reservamos el pollo. Agregue poquito aceite más. Y vamos a revolver la cebolla. Esto lo vamos a hacer por unos 3 minutos nada más. Lo vamos a dejar unos 3 minutos. Que acitrona un poco. Y la vamos a sacar. Ya voy a sacar la cebolla. Y lo que voy a hacer es ponerla aquí junto con el pollo. No importa. Al cabo ahorita se va a revolver. Pero es importante sacarla. Aquí la tenemos. Vamos a agregar la zanahoria y el apio. Aquí sí voy a tapar. Lo vamos a dejar por 5 minutos nada más. Ya pasó el tiempo indicado. Vamos a retirar los vegetales. Esto, la razón que los estamos sacando es para que no queden muy recocidos. Porque es más rico que queden precocidos. Ahora vamos a agregar nuevamente el pollo con la cebolla. Vamos a agregar el frijolillo. Y no se preocupen porque esto va a quedar muy bultoso. Ahorita se baja. Vamos a agregar. La taza y media de salsa. Y esto es lo que nos va a ayudar a que se vaya consumiendo. Lo vamos a tapar. Y ya que se vaya consumiendo, lo vamos a revolver muy bien. Podemos ponerle de la misma salsa. Así. Y esto va a ayudar a que se consuma más rápido. Este platillo es ideal para cuando tienes invitados en casa. Un fin de semana que te va a llegar visita. Los vas a sorprender con este chapsui de pollo. De hecho, si quisieras, le puedes revolver carne de res también. Mixteada. Es muy, muy deli, deli. Así también. Vamos a revolver. Esto ya casi está disuelto. Vamos a dejar unos 2 minutos más. Ya pasó el tiempo indicado. Ahora voy a agregar el brócoli. Vamos a revolver muy bien para que se integre. Lo vamos a tapar por 3 minutos para agregar los demás vegetales. Es tiempo de agregar la zanahoria y el apio. Y le vamos a dar otra movida. Si es posible, tomen de la salsa y lo ponen así para que se remoje todo lo que está arriba. Una vez que agregamos la zanahoria y el apio, vamos a tapar y vamos a dejar por 5 minutos más. Chuladas, miren esto. Miren esto. Esto está jugoso. Esto ya quedó. Y si lo acompañas con un arroz blanco, le va súper, súper bien. Aquí tenemos el platillo terminado. Y ya lo vamos a apagar. ¿Qué les parece el resultado? Este chapsui lo pueden acompañar con arroz blanco. Porque queda un poquito saladito. Es mínimo. Pero con el arroz blanco le va súper bien. Porque al arroz blanco no se le pone nada. Entonces, con el juguito este. No, no, no. Es una delicia. Así que lo tienen que preparar. Espero y les haya gustado la receta. Y viene lo mejor. Pues ahora sí, vamos a probar a ver qué tal nos quedó. ¿Qué? ¿Qué haces, amiga? O sea, Carmen. ¿Qué haces aquí en mi cocina? Es que mira, mira. Mira lo que cociné. Tarta de manzana. Y te traje tantito. Oh, my God. Yo hice chapsui de pollo. Presta esto para acá. Pero es que yo iba a probar. No, no, no. Yo lo pruebo, ¿verdad, amiga? Sí, cómo no. Tú prueba. Tarta de manzana. Ándale. Esto. Lo que vas a hacer para tu canal. Sí. Tarta de manzana. Riquísimo. Oh, my God. Me cambiaron el platillo. Amigo. Es chapsui de pollo. A ver si te gusta. Mmm. Está riquísimo. Parece comida china. Brócoli. Mmm. Oye, llegué a la hora. Sí. Sí, muy a la hora. Pero miren, amigos. O sea, me cambiaron mi comida por postre. Claro. Vean esto. Mmm. Mmm. Mira. Realmente, como digo yo. Realmente delicioso. Mmm. La tarta está divina también. Mmm. Y como también digo yo, deli, deli. Mmm. La acaba de preparar para su canal. ¿Cuándo lo vas a sacar, amiga? Mmm. No, no puedes ni hablar, ¿verdad? No, es que esto está riquísimo. Pero en unos dos días. Espérame, amiga. No me molestes, por favor. Oh, my God. Miren, de manzana. Mmm. Mmm. ¿Te gustó? Riquísimo. No, 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 no. No vayan a los buffet chinos. Mmm. Mejor preparen. Está riquísimo. Mmm. ¿Cómo se llama, amigo? Chapsu y de pollo. Ay, mamá, este chapsu. 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 De pollo. No sé de qué sea, pero está riquísimo. Mmm. Mmm. Me ha gustado que te gustó. No. Se ve que te gustó, amiga. No. Es zanahoria. No, no, no. Esto está delicioso. Mmm. Y luego queda crujiente. No está recocido. Es lo mejor de todo. Mmm. Amigas, no me esperaba esta visita. Miren. Y, 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 y este postre, no, está, la verdad que lo tienen que preparar. Esperen el video muy pronto, ya saben, en el canal de Carmen Ochoa. Así es. Yo soy Carmen Ochoa. ¿Quién no conoce a Carmen Ochoa? Por favor. No, cómo no. Puede haber un seguidor tuyo que no me conozca, por eso me tengo que presentar. Yo soy Carmen Ochoa y me encanta cocinar. Eso sí. Me consta. Y miren, lo, lo bueno de tenerla de vecina, que me dice, ¿estás ahí? Te llevo. Y yo, ok. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Vayan y suscríbanse en el canal de Carmen Ochoa. Y si no están suscritos a mi canal, los invito. Si les gustó la receta, regálenos un like. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima con su amiga Carmen Ochoa. Y cocinando con Carolina. Hasta la próxima. Los queremos un montón. Con Carmen Ochoa. Otra vez, otra vez, esa parte. Wow, nos quedó. Sí, quieres. Llegué a la hora, sí. Estamos grabando. Estamos grabando. Oh my God. No, 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 no. estamos grabando.